Imágenes de Ben Affleck junto a una ex causan furor en Internet. En medio de crisis matrimonial con Jennifer López, inundan el Internet imágenes de Ben Affleck junto a su ex Lynn Saizo Ocus. En medio de su crisis matrimonial con Jennifer López, han causado furor imágenes de Ben Affleck con su ex Lynn Saizo Ocus. La serie de vídeos y fotos muestran al actor muy cariñoso con la productora de televisión. Sin embargo, aseguran que estas imágenes no son actuales, sino del 2018 cuando ambos vivieron un romance. Las fotos son de un paseo en Los Ángeles en enero del 2018, según la agencia Graasby. No se sabe por qué han salido otra vez a la luz pero Graasby ha calificado la historia de un supuesto reencuentro con su ex como fake news o una noticia falsa. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. Hasta ahora la antigua productora del programa Saturday Night Live no ha reaccionado en sus redes sociales a estas imágenes con el actor que están circulando por Internet. Lynn Saizo compartió en sus Instagram Stories una foto suya tras realizarse una mamografía, agradeciendo tener salud y haciendo caso omiso a estas fotos y vídeos antiguos con Ben Affleck que han vuelto a salir a la luz en redes sin explicación. Mientras tanto, Jennifer López, quien recién celebró su cumpleaños 55, al parecer no se deja amargar por el ruido en las redes sociales. La cantante y actriz de Raíces puertorriqueñas publicó una foto suya mirando a la cámara y sonriendo en paz. Somos Toma TV, suscríbete y déjanos tu like, gracias.